Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión Hoy les vamos a mostrar dos grandes concursos Uno ya tradicional, me estoy refiriendo a las 20 horas del Plata Este torneo que organiza la Asociación Argentina de Pesca Allí estuvo Dani Peloso y por supuesto y como siempre nos trae una cobertura magnífica Yo viajé a Mar del Plata, en este caso es el primer concurso que organiza la gente del Club Mar del Plata Las 15 horas de este club Comenzamos el sábado a la tarde hasta el domingo a las 10 de la mañana Una noche fantástica, amanecer desde ese muelle fue una experiencia única Y por supuesto vamos a traer algunas de las novedades de nuestros amigos comerciantes Como por ejemplo Daniel Amato nos presenta lo último en cuanto a náutica de la marca Torque Quedate ahí que la próxima media hora, como siempre hace, perdí la cuenta, 27 años aquí en Pesca Visión Vas a ver Pura Pesca Bueno, como te decía que estuve en Mar del Plata y volví gratamente sorprendido Como iba solo, saqué pasajes en tren, un fenómeno el servicio, la atención del personal El tren salió a horario, aire acondicionado, realmente un lujo y a un precio increíble Algo de 660 pesos de ida, 660 de vuelta Felicitaciones a la gente del ferrocarril, una barbaridad Y como siempre Mar del Plata tiene muchas opciones de pesca El día sábado, mientras estábamos pescando en el concurso, en las 15 horas Tomamos contacto con un picadito que se hace en la escollera sur Se hacía del lado de adentro, que generalmente no es un buen lugar de pesca Pero excepcionalmente, y esa noche se estaban sacando gran cantidad de corvinas Y de muy buen tamaño Así que Mar del Plata siempre con muchísimas actividades Y la próxima semana te voy a dar un ficture Si vas a estar en Mar del Plata con tus chicos Algo realmente muy muy valioso La gente del Club Santa Teresita realiza concursos los días sábados Es muy barata la inscripción Podés ir allí con tu niño Y ahí van a aprender mucho Hay gente que sabe mucho, que los va a acompañar Así que te lo recomendamos Y ya te digo, en el próximo programa Toda la información de estas actividades Que organiza la gente del Club Santa Teresita Y ahora nos metemos en esta primera edición De las 15 horas del Club Mar del Plata Y estamos con uno de los directivos El asesor Pirincho, impresionante Impresionante Colaborador de varios medios Lo queremos hacer exclusivo de Pesca Visión Pero es imposible El calle de este señor es muy caro Pero vamos a tratar ¿Qué está por empezar aquí en este maravilloso club? Bueno, buenas tardes Primero Raúl, bienvenido Gracias A nuestro club Siempre sabés que tenemos los brazos abiertos Para vos y para el programa Pesca Visión ¿No es cierto? Bueno, son las 15 horas del Club de Pesca Mar del Plata A la cual estamos muy contentos Que hayas venido a participar Y arrancaremos ahora a las 6 de la tarde 6 y un poquito Después que se haga la charla Para todos los pescadores Y bueno, los vamos a empezar a atender Y a pasar un buen momento Y bueno, vamos a disfrutar del día De una tarde noche de pesca En el Club de Pesca Mar del Plata Comenzó el torneo aquí en Mar del Plata Están divididos en dos sectores La mitad de los tiradores tiran de la parte sur La mitad de la parte norte Luego del primer tiempo Se van cambiando Las parejas En forma ordenada Están tirando uno por vez Al menos el primer tiro Por supuesto, como decían en la charla previa Lo ideal es Lo que hay que preservar Es la seguridad del pescador Es un lugar relativamente chico Por eso es fundamental el cuidado Así que es una muy buena forma De que la gente Y todos los pescadores Estén seguros Creo que ha sido todo un éxito Más allá del día Que arrancamos medio mal Pero terminamos con una noche maravillosa Un día espectacular Así que Mis felicitaciones Por el esfuerzo La dedicación La ganas de hacer este torneo Javi Y único en nuestro club Realmente todo un éxito Esto es, digamos En realidad es un gusto Y un éxito De toda la comisión directiva Y de la subcomisión de pesca y eventos Que realizamos este torneo único El primero en el club Todos los invitados Y algunos socios Que no han pescado toda la noche Acá han podido amanecer Y han sentido lo que es la pedana De nuestro club El esfuerzo La verdad que Vale la pena Porque es para todos Lo disfrutamos entre todos Este El club se espalda a lo social Han venido amigos A pescar De todos lados Bueno De Raúl De distintas ciudades De la barría Bueno No me quiero olvidar de ninguno Este Y lo han pasado bien Hemos comido algo Hemos disfrutado de una noche bárbara Este Algunos se han llevado unos lindos premios En los sorteos Como corresponde Una cordialidad Fantástica La verdad que Un lujo Un lujo y una satisfacción Para nuestro presidente Este Que siempre nos apoya en todo Y bueno Y Javier Que también es un Es un trabajador incansable Y todos los muchachos Alejandro Rocco No me quiero olvidar de ninguno Porque son muchos Así que desde ya Muchas gracias Javi Tu idea Resultó Favorable Totalmente Te felicito Antes que nada Bueno Gracias Gracias a vos Como presidente A la comisión directiva De darnos la posibilidad De que siga adelante Esta idea Y bueno Tenemos un Escenario Que es único Una ciudad Que es única Entonces dijimos Bueno El club Si nos acompaña Lo hacemos Y así fue Porque la verdad que En cuanto largamos Las inscripciones Los socios Fue inmediata La respuesta Y la de los no socios Tardó Horas Horas Para que fuera completa Así que Para mi Es como que Decirte Misión cumplida Y prueba superada Así que Yo creo que vamos Por ese lado Y también Permitime Agradecer también A todos los auspiciantes Porque la verdad que Tanto a A Domi Bueno A ustedes A Raúl Sánchez A Héctor Rizzuti Pescabición Bueno A Flonder Distribuidor A Luis Bueno Un montón De auspiciantes Gonzalo Gonzalo Galán Ni hablar Que la verdad Que también nos dio Dos cañas Impresionantemente buenas Master Gil Bueno La verdad que Tuvimos una Una respuesta En cuanto a la colaboración De los auspiciantes Increíble Así que Más que agradecidos 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 Creep like a lioness, make no sound, slide like a snake over some big ground Tastes like a hurricane, bend and sway, bend like a wear, wash and feel the way Epoca de verano, época de ir al agua y que mejor que un bote Torque Marim Línea completa, en Amato Outdoor van a poder encontrar toda la línea de Torque Marim Botes inflables desde 2 metros 30 hasta 4 metros 60 Podés encontrar una línea estándar que es enrollable, lo podés guardar en el baúl de tu auto Sin necesidad de colocarle piso de aluminio como el que estamos viendo O bien podés comprar la línea ya premium que viene con piso de aluminio Viene en dos bolsos y lo podés guardar también en el baúl del auto o en la caja de la camioneta Si buscas algo como para ir a pescar, tenés línea desde 3 metros 20, 360, 380 Muy seguro por sobre todas las cosas Vienen en versión gris, versión negra y versión roja Cada cual van cambiando la cantidad de accesorios Y tienen la particularidad de tener todos nuestros botes Torque Marim Un sistema de válvula de emergencia ¿Qué quiere decir esto? A mayor presión de calor, la válvula explota y se desinfla Haciendo que la costura o el pegamento tenga mejor vida útil y no degrade su forma Así que eso es una de las particularidades que tienen los botes Torque Marim ¿Qué más podemos ver en la línea Torque Marim? Refuerzos en pontones, tenemos refuerzos en lo que es línea de espejo Doble asiento en la mayoría de los botes Bolsos para colocarlo en cada asiento Y lo más importante que tiene, si uno navega solo, catalina o ruedita en proa para poder bajar el fondeo o ancla Así que ya saben, la línea Torque Marim está disponible en todas sus medidas en la Argentina Si ustedes quieren venir a verla, están todos inflados, están todos a la vista para poder tener diferencias de medida Y si quieren verlos en nuestra web, pueden ingresar a torquemarin.com.ar Y si no, los pueden ver en redes sociales Para comunicarse con Torque Marim, abajo tienen nuestra vía de comunicación Que es el 011-4441-7057 El cual es un teléfono fijo y también oficia de WhatsApp Así que los esperamos en Amato Outdoor con la línea Torque Marim Ya falta muy poco Recordá, 8 y 9 de febrero, la cita es en Claromecó Las 24 horas de la Corvina Negra Te reiteramos que en Casa Tucán podés retirar las inscripciones Y te recuerdo, 9 millones de pesos en premio Hay 5 automóviles, 2 pick-up 4x4 y muchísimos premios más Así que recordá, primer fin de semana de febrero La cita es en Claromecó Y ahora nomás, ahora en enero, tercer domingo Te lo recomiendo El escenario, Arroyo Tapalqué Un lugar fantástico Pesca de carpas a la pieza mayor Primer premio, escuchá 300.000 pesos 300.000 pesos a la carpa de mayor peso Por supuesto, vamos a estar cubriendo los dos concursos Y hablando de carpas, una pesca que se está popularizando cada vez más En el mes de abril me está esperando mi amigo Dani Papalardo De las cabañas Amalgama, un lugar fantástico allí en Merlo Vamos a estar una semana en la zona pescando carpas Hay carpas de muy buen tamaño Cada vez más son los aficionados que van a Merlo O a algunas localidades aledañas Para disfrutar allí ese hermoso clima Que tiene esta localidad Y además hacer pesca de estos peces que están por todos lados Así que Dani, en el mes de abril te vamos a estar visitando Y ahora vamos aquí a la Capital Federal Asociación Argentina de Pesca Una nueva edición de las 20 Horas del Plata Buenas tardes, Juntos de Pesca Visión Acá está Daniel Peloso, que siempre es tan amable Y como es costumbre en este evento de las 20 Horas del Plata Estar presente Pesca Visión en el mes de acero Se realizó la edición número 67 del año 2019 Tuvimos 53 parejas pescadoras Tuvimos gran cantidad de periodismo presente Muchos directivos de otros clubes Y acá, en este momento Yo tratando de hacer una reseña Para que ustedes en el programa no puedan pasar Un saludo al señor Raúl Sánchez Que tan amablemente siempre nos trae Alvarito, buen día Como siempre acá en las 20 Horas Muy bien ¿Cómo viene? No, no bien Pero estar acá ya sabés como esté Ya para mí, pescar con mi hijo Importantísimo Hermoso día Hermosa noche La pesca falló un poco Pero bueno Esto es así Sí A la mañana estuvo mejor, ¿no? Un poquito mejor Sí Acá usamos una línea Con dos anzuelos máximo Después plomo variedad cualquiera Y carnada libre Hay boga Le ponés salame, masa Lo que sea Lombrices Está todo permitido Estuvo bastante difícil la pesca Con lo que están diciendo los chicos Estuvo bastante, bastante difícil ¿Cómo viene el club Marajó? Mirá ¿Cómo está? Peñamos bastante bien En señor Venimos peleando el segundo puesto Y en mayores Venimos peleando el primer puesto Pero hasta la última levantada De la línea Y ver qué es lo que se saca No se sabe quién es el ganador Porque hay muy poca diferencia Muy parejo Muy parejo Todo, sí Y no hubo No fue una pesca abundante El agua Tenía muy poco movimiento Y cuando el agua no corre Es más difícil Se complejo Claro El pescado no Directamente no come Pero igual Estuvo lindo Agradable la noche O sea que la pasamos La pasamos bien Y ahora después Ya nos juntaremos todo Y aplaudiremos a los ganadores El tema es Siete en día La camaradería La pesca deportiva La convivencia con nosotros Clubes Las ceremonias Y participaciones De mucha gente Para este tipo de eventos Como así nosotros también En el calendario deportivo En todo el año Nos hacemos presente En todos los lugares Y en todos los clubes Malito ¿Cómo viene Malito? Flojo Flojo ¿De tiempo? Sí Flojo general Genial Sí ¿Qué va a ser? Nos querían comer Estamos todos medio locos ¿Y no? Tengo que sacar dos pescados más ¿Dos pescados más? Dos pescados más Vamos 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 que los sacamos Técnicamente tenemos Casi todos los fines de semana Un evento deportivo De esta naturaleza Donde participa La mayor Y la mejor Escaña De la Buenos Aires En este tipo De la pesca deportiva ¿Cómo va? ¿Acá sufriendo las 20 horas? Sí, sí ¿Costó? Costó Pero experiencia A veces se cobra también Claro Culminando las 20 horas Y acá estamos Con las dos parejas Que están definiendo El torneo Así que Muy buenas Las parejas son Las parejas de Cotto Y Petruccello Y Bruno Riulina Y Luciano Cariano Luciano Cariano Les deseo Un buen año 2020 Un buen año 2020 Una feliz navidad Un feliz año nuevo Y que obviamente sea mejor Porque realmente Este año A los clubes De pesca La parte económica Les afectó bastante Y de allá Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Daniel Porque eso siempre Estás atento Con nosotros Nos vemos en el próximo El club va a ser la pareja formada por Carián y Luciano, Julián y Rubio. El club va a ser la pareja formada por Carián y Rubio. ¿Siempre pensaste en asociarte al club de pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión? ¿Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera? Pescadores del club te harán recorrer las instalaciones, conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso. Inscripciones en Secretaría. Cupos limitados. Nos vamos despidiendo. ¿Viste que estoy mimetizado con la naturaleza? Bueno, gracias a esta remera de la gente de Domi que siempre nos acompaña. No solo con las remeras, la ves a Mónica. Allí sé que semana a semana nos presentan los nuevos productos que están ingresando aquí al mercado. Todo de fabricación nacional. Así que gracias a la gente de Domi por seguir acompañando hace tantos años a Pesca Visión. Y si nos querés acompañar, seguimos con los viajes al exterior. Ahora vamos a acompañar a David Au en el mes de febrero. Vamos a estar en Galápagos. Lo tenemos a Tonos y Liberti, Dani Iso, Dani Fanelo. Bueno, un grupo espectacular que vamos a estar disfrutando de ese lugar. Y en el mes de abril vamos a estar en Amazonas. Un lugar nuevo para nosotros. Pero estuvo Adriana Ayala la semana anterior. Así que la próxima semana te vamos a mostrar este pesquero que está rindiendo muy bien. Y aquí en Argentina cerramos con una de las pescas del momento que es muy difícil fallar. Me estoy refiriendo a la zona de Berizo. Allí estuvo Dani Peloso, Roberto Pache con el gran Ale Marigno con una muy buena pesca de bogas. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana siempre aquí en Pesca Visión. Y que tengan todos ustedes una excelente pesca. Chau, nos vemos. Arrancando la temporada. La temporada del malecón 2019. En realidad ya arrancó. La verdad que hay una pesca hermosa. Ya hicimos un par de salidas positivas. Casi todas. Todas positivas. Así que bueno, hoy un día hermoso. Un río en bajante. Está corriendo bastante el agua. Así que ya tenemos las líneas. Primeras líneas en el agua. Está Dieguito, Sequiel, Roberto. Están ahí con el gatillo en el dedo. Así que en un ratito les mostramos la imagen a Dani. Cómo está la pesca en Belizo. Malecón 2019. Bien, Dani. Rompiendo el hielo. Rompiendo el hielo. Primera de la mañana. Rompiendo el hielo. ¡Suscríbete!